Oigan, no, no paguen gimnasio, si no pueden, no es necesario que lo hagan, vamos a hacer ejercicio con esta tablita, miren nada más, es como una mini escalera, miren, como una mini escalera, así es que, vamonos, vamos a poner aquí, aquí en este blog vamos a poner la cámara, la vamos a poner así, ahí está, ahí está, ahora sí tenemos un poquito de espacio ahí y con la tablita vamos a tratar de ejercitarnos un poquito. Gracias. 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 Ya vieron, ya vieron que, que con una simple tablita, con una simple tablita, como si fuera una tipo escalera, es muy fácil ejercitarse, así es que Así es que no paguen más este gimnasio amigos, con esto lo pueden hacer muy fácilmente en su casa y si ahorran bastante y como quiera tienen buenos resultados. No lo he cansado porque estaba haciendo un poquito previamente de calentamiento para el video, así es que espero que les sirva y lo pongan en práctica en su propia casa y saquen buenos resultados.